La semana pasada hablábamos de planes financieros en una sola página. Algunos temitas que nos quedaron pendientes el día de hoy. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva sesión de Extra Ideas. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vamos a hablar un poco más del libro de Plan Financiero en una sola página, especialmente. Un tema que queríamos tocar, pero de manera separada, porque nos parecía muy, muy interesante y podría ser una conversación en sí misma, que era todo el tema de el futuro. Este libro, que veníamos conversando la semana pasada, y ustedes pueden revisar ese episodio, tiene un capítulo segundo que habla de estima a donde quieres llegar. Y la palabra estima es la importante. ¿Y por qué me quería detener acá? Normalmente, en muchas áreas de la vida, a las personas no se les exige o no se les pide que tengan certeza absoluta sobre lo que viene en el futuro. Por lo tanto, si tú le dices a una persona, oye, ¿dónde te vas a ir de vacaciones en los próximos 10 años? Nadie espera o estima que sea necesario que tú le digas exactamente dónde vas a ir. Lo mismo pasa con una persona que tú le pides que estime cuál va a ser el clima de los siguientes 12 meses y así. Pero en el mundo de las finanzas personales hay una cosa bien extraña, porque a los asesores financieros se les pide que tengan certeza sobre cómo van a ser los próximos 12 meses, 10 años, 20 años. O sea, es tan absurdo eso cuando uno lo piensa ya habiendo estudiado estas cosas. Porque, a ver, piénsenlo así, la economía es tan incierta porque estamos en un mundo incierto, en cosas que han afectado increíblemente el mundo en los últimos años, COVID, y un bote atascado en la mitad del canal de Suez. También. Entonces, para que se hagan una idea. Nadie puede predecir un bote atascado en la mitad del canal de Suez. Y que genera un desabastecimiento mundial. Exacto. Pero esas cosas ocurren, o pueden ocurrir. Entonces, es importante reconocer que, si bien queremos un rango de certeza, es un rango. Es, si todo va bien, queremos que tengamos un resultado más o menos positivo. Más o menos en este, bueno, vuelvo a la palabra, rango, rango de cosas. Es como una especie de falsa obsesión de precisión en el mundo de las finanzas. Es como que las personas cuando van, esto es bien loco, cuando van a una corredora de propiedades, una corredora de bolsa, un banco de inversión, y le preguntan como, ya, yo quiero invertir mi dinero. Ellos están esperando que la persona que está al frente les diga, tu dinero va a rentar un 7% en el año. No más, no menos. Como que eso es lo que quieren. ¿Por qué? Porque en su cabeza ellos están diciendo, perfecto, mi dinero va a valer X% más en un año más. Y lo curioso es que en realidad uno debería pensar más en rangos. Debería más o menos ir entre este y este lugar. Pero no tienes una certeza absoluta. Y eso es súper importante de tenerlo. Y de ser capaces de relajarse en el mundo de las finanzas. Porque si no tienes precisión, no importa. Y sí puedes actuar, aun cuando no lo tengas. Mi impresión es que esto es un vicio de, un poco lo que hemos hablado antes, la matematización de las finanzas, la matematización de la economía. De, oh, yo puedo calcular con esta fórmula matemática el resultado. Porque calculo el delta de las inversiones y con eso sé que es una buena inversión. Y yo, oh, ya, pero de nuevo, voten el canal de Swiss. Sí. Y se va a hacer mi nueva frase favorita cada vez que alguien me quiera hablar de teorías de mercados perfectos. Es que ahí hay un tema muy interesante que es que en el papel, la matemática hacia el pasado funciona muy bien. Tú, cuando tienes un análisis financiero, muchas veces te dicen, miren, los últimos 20 años ha ocurrido A, B, C, D, y esta fue la rentabilidad. Y la típica como trampita que te hacen es, si tú hubieses invertido en X en tal época, hoy tendrías Y. Y tú dices, sí, perfecto. Tú puedes hacer ese cálculo matemático exacto porque tienes los datos y esto ya ocurrió. Y lo importante es decir, tú no puedes duplicar exactamente lo mismo hacia el futuro porque el futuro no va a ser exactamente igual al pasado. Exacto. A mí hay una frase que me encanta que es que el pasado es un buen predictor, pero no es un mapa del futuro. Sí. El pasado tiene que ser un profesor, no un oráculo. Exacto. Entonces, cuando tú ves como, ah, mira, a mí lo que me encantaba fue el tema de la pandemia. Cuando partió la pandemia hace dos años, muchas personas se fueron a estudiar qué había pasado con la pandemia en la pandemia española a principios del siglo pasado o con crisis de similares consecuencias. Y las experiencias pasadas decían que iba a haber un periodo muy largo de como depresión financiera y se iban a recuperar las inversiones en 5 o 10 años. En este caso en particular, fue una cosa súper extraña. Todavía estamos en una noticia en desarrollo, pero a los mes y medio, dos, ya se había recuperado todo lo que la bolsa, por ejemplo, había caído. Entonces, no estoy diciendo que ahora no vaya a caer, porque tampoco lo sé. Lo que estoy diciendo es que se comportó de una manera total y eventualmente distinta a cómo se comportó en esas otras épocas, a pesar de que había una pandemia mundial. Sí. Bueno, es importante recordar que la bolsa no es la economía. Sí. Y cómo se está relacionando la bolsa con la economía ha cambiado mucho, porque depende de las empresas, las leyes, miles de cosas. O sea, pasan cosas muy interesantes. Cuando estuvo la pandemia española en 1915 o 17, creo que era. Fue durante la Primera Guerra Mundial hasta los principios del año 20. Ya, por ahí. Tú tenías en la bolsa puras empresas grandes de sectores industriales, ferrocarriles, extracción, petróleo. Hoy tú miras la bolsa y los grandes jugadores son empresas digitales digitales que no requieren como presencialidad de la gente y que durante la pandemia no pararon. De hecho, crecieron. Entonces, lo interesante es que tú no debes pedirle a tu asesor financiero, a tus inversionistas, a la gente que te ayuda, que te dé certeza sobre cómo se van a mover tus inversiones en el futuro, porque nadie sabe el futuro. Y también al mismo tiempo, que es muy bueno, esto es un buen detector de bullshit. Está lleno, está lleno, lleno de personas que dicen rentabilidad asegurada. Y tú cuando empiezas a escuchar eso, de manera consistente, tienes que prender todas tus alarmas, porque algo está mal ahí. Sí. A menos que sea una cosa como de renta fija. Ni siquiera, que nuevamente la renta fija tampoco es tan fija siempre. Exacto. Tengan cuidado. Porque acá la idea es, una vez que entendemos eso, podemos empezar a tener confianza en nuestras estimaciones. De que son estimaciones, de que no tenemos certeza, pero vamos a determinar ciertos rangos. Ciertos rangos de, a ver, yo espero entre un 5 y un 7% para ser feliz. Y le empezamos a poner números a las cosas. Y también eso es importante, que los números muchas veces no son tan grandes como uno cree. A mí me pasa muy habitualmente, que las personas me dicen, mira, yo necesito 2 millones de dólares, o 10 millones de dólares, para ser libre financieramente y ser feliz. Y me dicen, pero, ¿tú sabes cuántos son 10 millones de dólares? En términos de pesos chilenos, son 8 mil millones de pesos. Chuta, ¿y cuánto te renta eso en un mes? No, me debe rentar cercano a 2 millones de pesos chilenos. No, te renta algo así como unos 100. Ah, chuta, ¿y cuánto necesitas? No, necesitas 8 mil. Necesitas 300. Ah, ah. Entonces, también entretenía ese juego, de que cuando uno hace estimaciones del futuro, uno no le puede pedir precisión. Y por el otro lado, los números no son necesariamente tan grandes. No necesitas tanto. Sí. Bueno, esto pasa un poco cuando lo vemos con el tema de controlar los gastos, de que la libertad financiera depende de nuestros gastos. Si queremos vivir como Jeff Bezos, claro, vamos a necesitar la cantidad monstruosa de dinero que tiene Jeff Bezos. Incluso Jeff Bezos no gasta tanto para usar la cantidad monstruosa de dinero que tiene. Yo creo que si Jeff Bezos... No, yo creo que Jeff Bezos no es capaz de gastar todo su dinero. No. Cuando entramos al mundo de los billones, se rompe el mundo. Había un estudio que... Yo creo que está medio dated, está medio viejito, pero no estoy de todo seguro que sea vigente. Pero hablaba de que después de los 500 millones de dólares, no hay nada sobre la tierra que no puedas comprar. Como tienes tanto, tanto, tanto dinero que no hay nada que no puedas comprar. No, es como... No, no recuerdo. También la otra es... Hay una página de internet que es algo como Understanding Billions. Ya. Entendiendo billones. Y son puros ejemplos mentales como... Mira, si es que tú gastaras mil dólares todos los días cuando llegó Cristóbal Colón, todavía tendrías plata hoy día. Ya. Estoy inventando este, pero son cosas como ese estilo de... Que te dices como... Ah. Es tanto dinero que... Es tanto dinero que rompe el mundo. También otro tema que tocaba el libro y que no alcanzamos a conversar la vez pasada era el tema de la deuda y pensar la deuda como una inversión. Que me pareció una forma de verlo distinta a la que me había enfrentado antes que fue muy interesante. El libro decía, mira, si tú tienes... Si debes 100 pesos y esos 100 pesos tienen una tasa de interés de un 5%, quiere decir que vas a pagar 5 pesos por esos 100 pesos que te prestan. Perfecto. Si tú pagas tu deuda, en cierto sentido, lo que estás haciendo es, entre comillas, tener una rentabilidad sobre tu deuda del pago de ese interés. Claro. Porque no pagas el interés. Porque no pagas el interés. Entonces estás asegurando que en vez de ganar 5 pesos... No perdiste 5 pesos. Sí. Entonces, como en cierto sentido, como no perdiste 5 pesos, mirando desde el punto de vista contrario, es como... Gané esos 5. Entonces, como la forma de enfrentar esto es útil, porque te dice, perfecto, tienes dos opciones en tu vida. Si tú tienes deuda, tienes la opción de pagar el mínimo de la deuda y el resto invertirlo, o derechamente intentar pagar agresivamente la deuda. Y el autor dice, hay oportunidades donde tus tasas de interés en tu deuda son tan altas que hace sentido partir e intentar pagarlo lo más agresivamente, porque al final del día igual estás ahorrando interés que estarías pagando. Sí. Ahí lo encontré notable. Por eso me gustó el libro, porque la forma en que plantea las cosas te trae esta perspectiva distinta. Y acá con el tema de las deudas lo encontré muy, muy cierto. Nosotros cuando lo vemos en las clases decimos que, oye, una deuda de menos de un 3% es barata y puedes pagarla lento. Hoy en día, solamente una cuestión circunstancial, las tasas están en un 6% en los botecarios. Una ridiculez. Carísimo. Carísimo. O sea, con eso no conviene tomar un crédito. Porque es muy difícil que tú seas capaz de igualar o superar esa rentabilidad. Sí. Y te convendríamos a pagar deuda, lo cual no hace muy bien la pega de multiplicarse con los años. Sí. Una rentabilidad razonable es como de 5%. De 5 o 7% es razonable. La regla del 72, de la regla del 72. ¿La hayas escuchado, no? Creo que no. La regla del 72 es un juego matemático que no me acuerdo muy bien de cómo se demuestra. Pero lo que dice es, si tú tienes un porcentaje de rentabilidad al año, por ejemplo, un 5% en el año, y tú divides 5 en 72, te va a dar un número. Ese número es la cantidad de años que se demora tu dinero en duplicarse. Entonces, por ejemplo, si tienes un 7% al año, razonablemente puedes decir que en 10 años se te va a duplicar tu plata. Ya. Es una técnica bien interesante. Sí. No me acuerdo muy bien de dónde viene como la matemática, pero funciona. Claro. Y por el lado de las deudas, sería en 10 años se duplicó tu deuda. Más o menos. Qué loco que la gente cuando piensa en cuotas e intereses, nunca piensa eso, que tú estás pagando más de lo que te están cobrando inicialmente. Sí, eso también es maldito, porque es difícil visibilizar la deuda, porque muchas veces no te explican en realidad el costo total. Hoy en día lo están intentando poner. Yo he visto que ahora como que te dicen esto, te va a salir en total esto. Pero igual siempre, siempre, siempre es la letra chica. Sí. Porque finalmente no es que pagas 100 todos los meses, es que pagas 100, 102, 104, 108, 116. No, depende. Depende del tipo de tasa. Sí, sí, pero cachá lo que me refiero. Eso también es maldito, porque hoy en día hay tasas variables, mixtas, fijas. Por ejemplo, la otra vez la hablaba Colani, el CAE, ¿cómo se calcula? Porque eso tiene tasa de interés y está amarrado a la UEFE. Las dos. Tú tienes un pago, o sea, tienes un monto fijo que además se le cobra un interés encima. Entonces, si debes 100, UEFE. A ver, para los que no son chilenos. En Chile existe una unidad monetaria que se llama la unidad de fomento, que en palabras sencillas es un, imagínense una especie de número que lo que hace es estar ajustado a la inflación. ¿Ya? Entonces, si la inflación sube un 5%, tu deuda sube un 5%. Entonces, lo que hacen gran parte de los créditos es ofrecértelos o dártelos con un valor ajustado en UEFE. En otras palabras, es lo que te prestaron nominalmente más UEFE y sobre ese monto te calculan un interés. Entonces, al final del día, lo que te están haciendo en realidad no es tan injusto. Entonces, yo te estoy prestando X cantidad de dinero, tú me vas a devolver la misma cantidad de dinero en capacidad de compra, en capacidad de, en posibilidad de comprar objetos, más una tasa de interés. Y aquí me da risa porque en Chile había una reciente disputa sobre que hay que sacar la UEFE porque encarece los créditos. Yo creo que la gente que dice eso, yo creo que nunca jamás en su vida leí un crédito. Porque todos los créditos dicen si es que se elimina el UEFE, este crédito se reajusta según la inflación o el índice que lo reemplace. Entonces, les juro que saca el UEFE y no va a cambiar nada. No, es un número por otro. Entonces, esto me parece muy divertido y lo segundo que me parece muy divertido es que es el problema del termómetro y la temperatura. Que tú elimines, porque eso es respecto de los créditos, pero muchas veces la gente dice no, es que yo quiero eliminar la UEFE para que el valor de los bienes básicos como, no sé, el pan, el trigo, lo que sea, no siga creciendo en base a la inflación. Entonces, tú lo miras y dices, pero a ver, espérate, tú me estás diciendo que la temperatura del dinero está subiendo, cada vez hay más inflación y tú para evitar esa inflación quieres eliminar los termómetros. Entonces, es el mismo problema. Sí. No va a llegar a ningún lado. Sí. Ahí para que, claro, la inflación es un fenómeno que es bastante complejo. Nadie lo tiene como exactamente claro. Sí, hay varias teorías de por qué ocurre, hay varias formas de explicarlo. Exacto. No es una ciencia cierta, pero lo que sí es cierto es que por eliminar como la cosa que está amarrada a la inflación, o sea, en este caso, eliminar la UEFE que está amarrada a la inflación, no elimina que ocurre el fenómeno de la inflación. Exacto. Es un poco lo que ocurre como los profesores de economía aman a Argentina por todas las malas razones. Solo un muy buen mal ejemplo. Exacto. Y ahí uno lo ve. Oye, si tú dices que el precio del dólar va a estar fijo, eso no elimina las fuerzas que hacen que varíe ese precio, entonces por algún lado va a subir el precio, por algún lado va a escapar ese dinero. Las cosas que más afectan en verdad la inflación tienen que ver con oferta de demanda. Los grandes, grandes fenómenos inflacionarios como creo que fue Zimbabue la otra vez. No, no. Zimbabue sí, porque Zimbabue tenía trillones de dólares, también Venezuela. ¿Tú viste qué fue lo que pasó antes de que ocurriera esa inflación? Supongo que imprimieron como locos billetes. No. ¿Qué hicieron? Hicieron una reforma agriaria que eliminó como el entre un 50 y un 70% de la producción agrícola. Ya. Entonces imagínense eso. De un minuto para otro 70% de toda la comida desaparece. Los precios de la comida empezaron a subir, subir, subir y ahí fue donde empezaron a imprimir billetes. Ya. Bueno, lo mismo con Venezuela. La oferta y la demanda son más fuertes de tu capacidad de imprimir billetes. Por eso imprimir billetes por dejarle una muy mala idea como solución a esto. De la misma forma que una mala idea eliminar la UF porque dices que causa inflación. No. Esa es la palabra que acabas de decir que me encanta. Eliminar la UF porque causa inflación. La UF no causa la inflación. La UF es un termómetro de la inflación que es una cosa distinta. Entonces, yo no es que esté en contra de eliminar o agregar a la UF propiamente tal. Estoy un poco en contra de simplificar y confundir los conceptos porque he visto muchos, lamentablemente, políticos que están propagando la idea de que si tú eliminas la UF vas a eliminar la inflación y si tú eliminas la inflación el poder de compra de las personas efectivamente va a mantenerse igual en el tiempo. Y eso les juro que por mucho que tú lo digas políticamente no funciona así. Entonces, lo que se está generando en el fondo es que están utilizando un dolor que es la pérdida de poder adquisitivo del dinero de las personas, sobre todo las personas más pobres, se está tomando ese dolor, se está dando una solución que realmente no soluciona el problema pero que suena como si lo hiciese para, estamos en una época de elecciones, por lo tanto, para obtener más votos. Entonces, es maldito porque estáis como desinformando para poder obtener más beneficio particular para ellos y eso es por eso lo están haciendo. Es como no sé por qué me enteré estas cosas a veces pero es como un tipo que decía que oye para para combatir el calentamiento global tenemos máquinas que hacen hielo así que hay que hacer más hielo y ponerlo en la Antártica perfecto perfecto lógica infalible bueno en definitiva el tema de la deuda es súper interesante de analizar y yo creo que amerita muchos más libros entonces nosotros tenemos el privilegio yo diría la palabra es el privilegio de no tener deuda mala en el sentido de no tener aquellas deudas que en verdad te van comiendo financieramente entonces nos falta todavía por lo menos a mí personalmente seguir aprendiendo al respecto también por otra cosa por otro lado que es interesante es el tema de decir ok yo quiero invertir como un científico y invertir como un científico es nuevamente algo muy chistoso porque en estricto rigor es como difícil si se quisiera porque ¿cuál es el el estándar digamos? claro acá la idea es un poco me sumo a esta palabra que usas harto que usaste la vez pasada la idea un poco es sistematizar lo que estás haciendo no tanto de que tengas la solución correcta sino que tengas una especie de máquina un aparato que te permite trabajar las cosas y que finalmente tú lo que vas ajustando es ese sistema para obtener el resultado que quieres a mí me gusta mucho la idea de la máquina del dinero que es un una analogía que uso harto en mis talleres donde la idea es que tú con tus inversiones bueno lo voy a hacer incluso más para atrás el mundo ideal sería aquel donde tú pudieses obtener fuentes de ingresos distintas a tu trabajo check o sea todos queremos eso en otras palabras lo ideal sería que si tú estuvieras conversando con un amigo hubiese algo que te estuviera generando ingresos bien para hacer eso hay muchas fórmulas tú puedes crear un emprendimiento escribir un libro o invertir tener un podcast en youtube tener un podcast en youtube con nosotros o invertir y respecto de invertir ahí en particular hay muchas fórmulas pero hay como gold standards o como como el promedio de la industria entonces aquí interesante pero tú tienes que tener una política de inversión personal que haga sentido con tu tipo de aversión al riesgo con tu tipo de acercamiento al dinero con tu tipo de forma de ser yo tenía conversado con una persona y me decía mira yo cuando veo que mis acciones bajan más de un 10% me cuesta dormir entonces yo decía mira es muy sencillo tú tienes que buscar inversiones que te permitan dormir a pesar de que no sean las más rentables entonces busquemos en otro lado exacto tiene que ver mucho con de nuevo conocerse a uno mismo y me gustó con lo ponía también déjalo por escrito o sea a ver si es acá de nuevo es donde la historia puede ser un profesor yo no tengo idea cuándo va a ser la siguiente crisis financiera pero sé lo que ha ocurrido en las últimas crisis financieras las cosas se desploma 20% bajo va a pasar no sabemos cuándo pero va a pasar en algún minuto va a haber una crisis ¿qué vas a hacer cuando eso pase? eso lo puedes responder hoy y dejarlo anotado en un post-it encima de tu computador si la bolsa cae en un 20% es una crisis económica yo no hago nada o hago esto exacto si tengo dinero compro más por ejemplo que fue lo que nos pasó el año pasado cuando todo el mundo corría en pánico si nosotros estábamos comprando 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 y después se recuperó la bolsa ya tengo miedo porque está muy arriba ahora tengo el otro miedo si de hecho yo tenía el miedo y consolidé ganancias y me fui a un instrumento un poquito más defensivo por eso mismo por eso mismo estaba de más no estaba yendo demasiado bien y a mí personalmente me dejaba poco tranquilo si se trata de eso de finalmente con todas estas cosas buscamos un poco de tranquilidad entonces hace sentido simplemente vamos por el camino más seguro aunque no sea el mega rentable que invirtamos en bitcoin yo no podría dormir con bitcoins las bitcoins son bueno tenemos mucho para hablar pero hay una cosa que si son las bitcoins hoy es que son volátiles muy volátiles son capaces de bajar un 20% en 3 días y subir un 40% al día siguiente entonces en definitiva el punto es que estamos súper contentos por haber podido compartir hoy día con ustedes nos encantaría seguirlos invitando a escucharnos la próxima semana tenemos una página web elementalpodcast.cl y ahí nos pueden ir encontrando viendo lo que hacemos conversando con nosotros les damos particularmente muchas gracias a todas las personas que nos apoyan mes a mes y les mandamos un caluroso saludo a todos que estén muy bien también nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.